no suele ser una buena idea. Generalmente se busca una producción y un rédito económico, pero casi siempre terminan en desastre. Veamos la cicatriz en Brasil de las abejas asesinas. Introducir una especie en un ámbito nuevo es sencillo. Alcanza con llevar un puñado de ejemplares y favorecer, dada la ausencia de depredadores, su reproducción. Esto con el propósito de obtener, por su producción a escala, algún rédito económico. En general prosperan y salen del espacio al que fueron destinadas y generan desastres ambientales como el castor en Tierra del Fuego o pueden convertirse en una amenaza mortal como las abejas africanas. La descripción entomológica las describe como un híbrido procedente de la cruza de una subespecie africana silvestre con una doméstica. La experiencia las define como las abejas más peligrosas del planeta. Su comportamiento defensivo se convierte en malón cuando se sienten amenazadas y persiguen a sus víctimas, generalmente humanas, y les inoculan un veneno que, según la sensibilidad de quien es atacado, puede resultar letal en apenas una picadura. Como suele ocurrir, fue la codicia, disfrazada de innovación productiva, la que las creó, cual pequeño Frankenstein volador. Apicultores decididos a mejorar su oferta de miel, llevaron en 1956 47 abejas reinas de Apis melífera escutelata, originarias de Tanzania, a una granja a las afueras de San Pablo, en Brasil. Analizar el impacto ambiental y sanitario de semejante osadía no entraba por entonces en los planes de nadie. Tampoco el hecho de que las abejas se aparearían con ejemplares domésticos y mutarían asesinas. La potencia de la cruza las hizo casi invencibles y capaces de colonizar espacios en las que no había especie que las enfrentara. Pusieron pro al norte y avanzaron entre 150 y 300 kilómetros por año. En los 90 entraron a Estados Unidos. No tenemos forma de evitar que sigan yendo hacia el norte, bramó un apicultor desesperado en un documental de ese país en donde se las encuentra bastante más allá de California. Y siempre tomando como blanco los ojos y las caras de sus enemigos. Más de 20 muertes por año por la picadura de una abeja. Hoy son una plaga y hasta se discute que la producción de miel, aquello que las trajo a este continente, sea mayor que antes. Al contrario, los científicos creen que hay cada vez menos miel y de peor calidad gracias a las abejas asesinas. Asesinas, aunque no tan culpables como quienes las trajeron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!